La Galería Tate Britain de Londres presenta un siglo de artistas británicos entre los que destacan Lucian Freud y Francis Bacon. La muestra Demasiado Humano, Bacon, Freud y un siglo de pintar la vida presenta más de 100 obras. La obra de Bacon y Freud se distingue por sus figuras humanas distorsionadas como retrato de Lucian Freud que fue exhibido por última vez hace medio siglo. Destaca también la pintura al óleo tríptico Agosto 1972 y retrato donde Bacon aparece sentado con un rostro y un cuerpo muy poco humanos. Por su parte Freud presenta desnudos de una mujer monumental y el desnudo de un hombre en David y Eli. A unos pasos se encuentra el famoso autorretrato de Freud, Cabeza de Hombre. Después de la Segunda Guerra Mundial, Bacon ganó el reconocimiento por sus figuras solitarias como la de figura humana y el perro, mientras que las esculturas alargadas de Giacometti exploran el existencialismo de la posguerra. Por su parte, Sousa presenta Jesús y Pilates. Los 22 artistas que forman parte de la exposición vivían y trabajaban en Londres. Algunos como Auerbach y Kosov pintaron la vida cotidiana de la ciudad. La exposición comienza con los precursores británicos del arte, pasando por Freud y Bacon hasta llegar a artistas contemporáneos. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.